Buenos días, bienvenidos a mi canal de YouTube Hoy os vengo a presentar algo imprescindible Me lo ha enseñado un amigo Juanma Juanma Greenpower, Juanma Youtuber, Juan María Jiménez No hace falta presentación, ya sabéis quién es Me salvó el otro día el culo en la carrera de la Ultra Pirineo Y tengo que decir que yo no me sabe ese truco Yo siempre he llevado el móvil, el iPhone, nuestro móvil, el iPhone de toda la vida Y claro, él me enseñó esto O sea, haceros una idea Para que hagáis una idea Flipa Flipa la diferencia Bueno, ¿cómo se lo tenéis en cuenta? Esto es perfecto para carreras, ultra distancia, para ir en bici, para todo Es espectacular Mira, bueno, me he leído las especificaciones por el móvil más pequeño del mundo ¿Vale? La marca es Mirushi El modelo es el S10P Es espectacular porque tiene cámara de fotos que hace fotos con tres cámaras Es HD Además, lo bueno que tiene, como lo veis, es táctil Cabe perfectamente en la manta térmica Además, es pequeñísimo Ahora, mira, las especificaciones son 90 milímetros 50 milímetros y 7,5 milímetros O sea, está perfecto Luego, lo bueno que tiene es que te deja llamar en todo el mundo Se puede utilizar en todo el mundo O sea, que hay móviles que no te deja Eh... Cosa muy guapa Carreras así en plan, tor de llans De estas de 5, 6, 7 días Incluso de por etapas Lo bueno es que la batería te dura entre 6 y 7 días El peso es ridículo Son 37 gramos Eh... Además, el idioma es español Ya sabéis que puede tener idioma chino Y otros inglés Pues bueno, tiene idioma español Para hacer tanta estupidez Pero sirve Eh... Aquí iría la tarjetita Eh... Pap Y os digo Yo lo he probado y me he quedado loco Loco Ya sabéis, para hacer 4 llamadas Y 4 estupideces Va muy bien Eh... Eh... Este es mi quitamulta Lo quería compartir con vosotros Eh... Vosotros, eh... Cuando vais a las carreras y tal Que lleváis vuestro teléfono Lleváis un quitamulta como este Ya conocíais este teléfono Ya lo conocíais por Juan María Jiménez Eh... Os acabo de abrir el mundo Como se me abrió a mí Eh... Tengo enlaces Creo también Bueno, si me lo pedís en los comentarios Os lo busco en un momento Y os paso los enlaces Que yo no gano nada Pero por lo menos así podéis compraros el mismo móvil Yo lo he comprado en Amazon Así que no es nada del otro mundo Eh... Además es bastante baratito Creo que valía 30 euros O 25 euros Algo así creo que valía Así que nada No os doy más la tabara Espero os haya gustado este vídeo Y nada El quitamultas Ya sabéis A veces no puedes salvar la vida Así que un abrazo Y hasta luego